es un gusto para mí tener aquí en ideas de negocios de este canal digital 100% enfocado en empresas y negocios a tener una firma que ha sido un caso de éxito y está conmigo para contarme la historia de dental ya federico weber el CEO de esta firma cómo estamos federico muy buenas tardes no sé si me escuchas bienvenido y yo también el ángel qué tal cómo estás buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa nombre gracias a ti federico como historia de éxito platícanos número uno cómo surge dental ya por qué surge y bueno luego te voy haciendo unas preguntas sobre todo en la propuesta de valor que trae pero platícame de qué necesidad nace y cómo surge por favor muy bien miguel ajetos mira fundé dental ya hace 15 años con la idea de realmente traer una mejor salud al país buscando cómo podíamos mejorar la salud dental que existe en el país cuando lo vi vi que había dos razones por las que esto no no estaba muy bien desarrollado una era porque era muy complicado ir al dentista y por eso nuestro modelo está en centros comerciales se abre los siete días a la semana en y estamos cerca de la gente y la segunda razón es porque vi que en eeuu cerca del 50 por ciento de la gente tenía un seguro dental y en méxico es un área que tenía un enorme potencial cuando yo inicié dental ya había cerca de 200 mil personas con un seguro dental y hoy 15 años después tan sólo nosotros tenemos cerca de 1.9 millones de personas no con un seguro dental con un plan dental que hay una diferencia muy importante un seguro dental es reactivo busca atender una emergencia mientras que un plan dental busca atender es preventivo busca que se use y que se atienda entonces hoy pues así nació dental ya con la idea de mejorar la salud dental dental de méxico y de traer pues esta innovación y forma de atenderse y hoy pues estamos con clínicas propias en 63 con 63 clínicas y en en varias poblaciones del país y con nuestra red estamos cerca de 700 poblaciones en el país para atender a este 1.8 millones de personas que tienen un plan dental con nosotros qué interesante qué orgullo tú eres mexicano federico sí 100% mexicano y con ganas de seguir invirtiendo y desarrollando al país muy bien pues una firma 100% mexicana y me dice federico web recio que tienen 1.9 millones es decir un millón 900 mil personas aproximadamente están cerca de los dos millones que tienen un plan dental me dice no es lo mismo que un como me mencionaste no es lo mismo que un seguro es que seguro verdad si antes de que llegáramos nosotros a la industria se conocía esto como un seguro dental que en esencia lo que busca es como los seguros de gastos médicos atender una emergencia y que realmente tengan poco uso y una de las grandes innovaciones que hemos tenido es ver no ofrecer un seguro sino un plan dental que lo que busque es que se use que se atienda que la gente pues es una forma de atender y de acercar a la gente a que mejore su salud entonces esto lo hacemos a través de aseguradoras y empresas que le otorgan un plan a sus colaboradores en esencia pues lo que busca un plan es concientizar y difundir la necesidad de atender a una comunidad de personas y este plan lo que hace es les facilita a través de su aseguradora o a través de su empresa pues este beneficio dental entonces eso ha tenido un gran potencial y nos ha desarrollado de una forma pues importante porque tenemos este diferencial de que realmente se use y eso también radica en que tenemos la infraestructura propia más grande del país no para que para que te des una idea tan solo el año pasado a pesar de la pandemia atendimos a más de doscientas setenta mil personas en el año pasado en el 2020 doscientas setenta mil personas atendidas el año pasado no bueno me impresionan estos datos que me das y la claridad con lo que me das federico a ver la pregunta aquí es no sé ustedes en la audiencia que nos están viendo más de 38 personas conectadas me gustaría preguntarles es fácil emprender es fácil lanzar una empresa y tener éxito creo que para todos tenemos la percepción que es complicado y ahora para ti federico la pregunta sería qué elementos consideras además de estos que me has mencionado las aperturas estar cerca de la gente centros comerciales tener este diferenciador en infraestructura que ahora son los más grandes en el país qué elementos tú consideras que hicieron adentrarle a un caso de éxito y mira en realidad creo que hay muchos pero te voy a decir uno que para mí es muy importante y a mí cuando la gente me pregunta que pues porque es tan difícil emprender y yo siempre digo que si es muy complicado emprender pero y por qué la tasa de fracasos es tan alta y te digo creo que hay muchas razones no pero para mí una de las más importantes es que yo lo que veo es que en méxico la gente normalmente quiere poner un negocio hacer dinero y cuando haces algo nada más por hacer dinero como que todas las los problemas que hay realmente pues te abruman y por supuesto que uno de los principios de dentalia es tenemos que ser rentables para poder seguir creciendo realmente los principios de dentalia pues van más allá de realmente mejorar la salud y cuando haces algo por principio y que realmente mejoremos y que tengamos una cierta tipa de empresa pues esos son los 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 drivers y la fuerza que hay detrás de nunca bajar la guardia de de cómo innovamos de cómo atendemos las problemáticas no nada más por dinero sino por realmente mejorar la salud entonces yo lo que les recomendaría a tu audiencia que está emprendiendo es pues que realmente en el tema de la rentabilidad es muy importante pero pero realmente tiene que haber un motivo detrás que sea lo que te mueva no y si lo vemos dio ya ya se aterrizamos a muchas cosas particulares pues digo hay muchísimas decisiones del día con día no y y este principio se vuelve importante te voy a poner un ejemplo del año pasado en el 2020 pues que fue un año sumamente complicado para para muchas organizaciones el atendernos a estos principios pues nos ayudó mucho o sea nuestro principio de mejorar la salud dental pues cuando empezó toda la pandemia muchos de nuestros competidores cerraron y nosotros no nos fuimos a nuestro principio no nuestro principio es mejorar la salud dental y decidimos que íbamos a mantener todas nuestras clínicas abiertas porque somos un servicio de salud que atiende urgencias y muchas de las necesidades básicas entonces a veces cuando vas a tus principios pues te ayuda a tomar muchas decisiones importantes no y mantuvimos la continuidad operativa durante todo el 2020 abriendo todas las el 100% de nuestras clínicas entonces pues bueno si me preguntas algunos factores de éxito digo creo que hay muchas razones pero pues digo este tema de irte a los principios es uno que es sumamente importante no muy bien tengo varias preguntas como los productos que más han tenido éxito dentro de dental ya de manera operativa a sus estrategias tu planeación estratégica pero quisiera comenzar con hubo algún detonador federico en que tú dijeras bueno abrimos pero tal vez fue que obtuvimos un programa una inversión de una empresa tal vez sumé a un socio cuál fue el punto de inflexión que detonó el éxito de dental ya méxico pues mira yo yo te diría que este tema de de que te dije de los planes dentales yo lo vi desde que inicié dental ya pues ahí vi una enorme oportunidad no el único tema es que no la podíamos hacer en un inicio porque para poder ofrecerlo bajo el concepto que te platico de realmente fomentar el uso pues tenías que tener una red ya establecida y tener una red propia lo suficientemente grande no pero yo te diría que sin lugar a dudas parte de este crecimiento se detonó a raíz de que tuvimos esa red lo suficientemente grande para poder atraer algunos de estos clientes corporativos y pues sí cuando empezamos a ofrecer este plan dental con esta innovación tan grande de que sí se fomente el uso y como un beneficio para para atraer a gente a las clínicas pues tuvimos una gran despunte pues pasamos digo pasamos en el 2011 de tener seis mil personas con un plan dental pasamos a tener 80 mil digo del 2010 teníamos seis a 80 mil en el 2011 a 150 mil en el 2012 a 300 mil en el 2014 y así digo hoy en día tenemos cerca de 1.9 millones y realmente eso nos ha tomado en nueve años en hacerlo no entonces yo te diría que ese ha sido un factor muy importante y lo que nos ha detonado no es así un punto en específico es esta innovación que hay que hemos hecho en el mercado y de fomentar el uso y de acercarlo versus ser un seguro excelente qué productos federico cómo funciona cómo nos podemos acercar pero también cómo esto ustedes lo asimilan van mejorando los productos se van adaptando cuál es la estrategia y que les ha funcionado tanto de manera operativa no sé abrir todos los todos los días como me dices como en los productos a ver yo que nos ha ayudado pues un claro enfoque en nuestros pacientes y nuestros clientes corporativos y eso pues ahí hay inversiones permanentes en el 2018 por ejemplo recibimos una capitalización importante de un grupo mexicano arcentia y que anunciamos en su momento y esa capitalización fue para renovar y el 100% de nuestras clínicas invertir en nuevas tecnologías y nuevos procesos hacia nuestros pacientes entonces hoy en día pues tenemos una nueva forma de atender con equipo de tecnología de punta con un centro centralizado o sea te hacemos un diagnóstico con tecnología de punta viaja hacia nuestro centro de diagnóstico y en media hora regresa y te podemos hacer un diagnóstico entonces ese tipo de cosas y de una constante inversión que hemos estado haciendo no pues sin lugar a dudas ha tenido un impacto en nuestros resultados de forma muy importante muy bien interesante esto que me estás planteando y entonces en cuanto a precios me están preguntando gracias alma flores que nos están comentando los requisitos cuánto cuestan en los planes un poco el detalle ya cuál sería federico mira hay dos formas de que te puedes acercar con nosotros una tenemos nuestras clínicas están en centros comerciales entonces tú puedes llegar y atenderte y te damos servicio puedes hacer una cita por teléfono puedes ir a presencialmente y hacer una cita en nuestras clínicas y no necesitas tener ningún plan esa sería una forma de atenderte con nosotros la otra forma sería que a través de tu empresa o tu aseguradora tengas este plan no vendemos planes directamente tendría que ser a través de tu empresa entonces que también si le pueden invitar al director de recursos humanos de la empresa que pueda otorgar esto como una prestación en entonces la otra forma y este 1.9 millones de personas tiene este plan dental vía a través de su aseguradora o vía a través de una prestación que le da su empresa entonces esas son las dos formas que te puedes acercar con nosotros y qué productos tenemos pues realmente te podemos atender todo lo que se necesite necesite hacer referente a odontología tenemos ortodoncia periodoncia y todas las especialidades atendemos niños tenemos adultos gente de la tercera edad y en todas las especialidades te podemos atender entonces quizás una forma de pensarlo es que cualquier requerimiento dental que necesites dental ya te lo puede resolver muy bien ahora ya para irme un poco a la parte final de esta entrevista y datos financieros como periodista te pregunto pues cómo les fue en cuanto a sus ganancias ventas 2020 que esperan para 2021 igual en nuevos clientes yo sé que ahorita están cerca de los 2 millones pero me gustaría saber tu plan también a 5 años y esperas llegar a una cifra en cuanto a los usuarios y sobre todo cómo ves pues los próximos años el dinamismo por la pandemia y también sus aperturas de sucursales muy bien a ver como que me hiciste muchas preguntas te las voy a tratar de ir contestando quizás empiezo por el año pasado que pues sin lugar a dudas el año pasado fue un año complicado pero para adentrar ya le fue bastante bien en miguel a que nosotros tuvimos un crecimiento de arriba del 20 por ciento en nuestras ventas y básicamente lo que hicimos yo te diría tres cosas que nos hicieron mucha diferencia la primera es que tuvimos una continuidad operativa como como te platiqué nosotros los mantuvimos abiertos y atendimos a cerca de 270 mil personas a pesar de la pandemia entonces pues eso lo que hicimos fue pues tener una gran inversión en protocolos de atención y de bioseguridad pues sumamente importantes y sumamente rígidos no no tuvimos contagios yo por los protocolos que tuvimos en nuestras clínicas y ese fue pues digo primero el mantener la continuidad operativa y el tener estos protocolos pues no nos permitieron conseguir atendiendo pacientes y el tercer componente del año pasado es que cumplimos nuestras fortalezas y tuvo mucho que ver con esta esta relación que tenemos con las aseguradoras y con nuestros clientes corporativos en la que lanzamos una campaña de ayuda y de acompañamiento a las familias mexicanas durante estas épocas de crisis entonces ofrecimos en a nuestros socios comerciales que unos beneficios puntuales en tratamientos de urgencia durante este periodo que nos siguieron haciendo atractivos y nos siguieron generando pues estos pacientes que vieron en nosotros pues un beneficio de seguirse atendiendo y en particular tratamientos muy enfocados a temas de urgencias muchos de nuestros competidores y de los dentistas individuales tuvieron que cerrar y nosotros al mantenernos abiertos y seguir dando esta continuidad y seguir haciendo este servicio pues nos permitió si tener una ligera caída de pacientes durante los meses más críticos pero esta campaña que hicimos con de ayuda y de acompañamiento a las familias mexicanas nos ayudó es de una forma sumamente importante nosotros no frenamos este proceso de conversión de clínicas a este nuevo modelo seguimos haciendo estas inversiones entonces pues prácticamente a final del año el 80 por ciento de nuestras clínicas ya tenían este nuevo esquema de operación y para el primer trimestre de 2021 terminaremos de poner el modelo en el 100% de nuestras clínicas y para adelante seguiremos invirtiendo como te dije tuvimos una capitalización muy grande en el 2018 que vino en tres partes en el 2018 una parte en el 2019 otra parte y en el 2019 la tercera parte de esa inversión entonces nos agarra bastante líquidos y en una buena posición financiera para seguir invirtiendo y claro vamos a revisar ese plan de expansión que teníamos quizás sumamente agresivo en su momento y lo y estamos en proceso de revisarlo pero vamos a seguir expandiéndonos y tan solo tenemos en puerta tres remodelaciones y reubicaciones de clínicas en el primer trimestre de este año que estamos por abrir y vamos a seguir continuando esa expansión vemos que en méxico hay una enorme oportunidad de seguir expandiéndonos y por la pandemia y como nos agarra en una buena posición financiera y solidificados por un sólido 2020 pues lo aprovecharemos también estamos viendo oportunidades en centros comerciales quizás algunos algunas plazas que nos había costado trabajo entrar pues estamos viendo mayor apertura en estos momentos a que podamos entrar y dental ya va a seguir capturando esas oportunidades para el futuro no en la meta de dental ya pues es realmente dar la atención a millones de personas estos estos 1.9 millones de personas no necesariamente son gentes que se atienden con nosotros son gente que nos paga un plan dental pero no todos lo usan y nuestra meta es que que subamos ese número y que podamos atender a millones de personas al año y ahí pues todavía nos queda mucho camino que crecer que seguir expandiéndonos y seguiremos con este plan de expansión en el futuro milán la verdad es que me has dado datos ahora entiendo por qué la diferencia entre la atención de 260 mil alrededor personas al 1.9 porque es este grupo que se atiende pues la verdad es que me dices estamos si queremos expandirnos estamos líquidos tenemos la fuerza y entiendo que en este momento pues las cosas no son muy claras habrá que sentarse lo comprendo perfectamente y si quisiera cerrar la entrevista con cuál sería el objetivo con qué se sentiría bien federico web con cuál es el sueño de dentalia para los ya próximos años muy a futuro para ti hacia dónde la quieres llevar me queda claro este tema de la salud que me dices y creo que lo veo en toda su operación pero no sé fuera de méxico han planeado piensan llegar a la bolsa de valores un poco cerrar con esto federico si miguel ángel mira te lo te lo platico conceptual y después te lo aterriza un poco siguiendo la razón de ser de dentalia de mejorar la salud dental del mundo y empezando por méxico pues eso 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 no se hace hasta que no atiendas a millones de personas al año no entonces todavía estamos lejos de esa meta digo el 2020 fue un año que atendimos a menos pacientes de lo de lo normal pero pero ahí todavía hay mucho camino que crecer no entonces conceptualmente lo que te platico es atender a millones de personas al año y la misión de dentalia es mejorar la salud dental del mundo no no de méxico entonces también ahí te contexto pues que si dentalia eventualmente se va a expandir va a ir hacia otros países vemos más hacia abajo hacia latinoamérica porque en el norte hay otras dinámicas pero pero vemos primero nuestra expansión hacia abajo y en la salida bolsa lo veo más como una fuente de financiamiento y eso cuando estemos enfrente de ciertas inversiones que tengamos que hacer pues evaluaremos cuál es la mejor forma de cómo conseguir ese financiamiento no ahorita estamos líquidos por esta capitalización que recibimos hace dos años en y terminando ese ciclo de inversión pues veremos cómo son los siguientes mecanismos y formas de seguir creciendo hacia futuro y una de esas pues sí el salir a bolsa eventualmente pudiera estar en la mesa como una forma de financiarnos y de seguir expandiendo y atendiendo este sueño el ángel federico webber sí o de dental ya la verdad ha sido un gustazo creo que nos compartes mucho de tu visión de negocios tu visión estratégica para las personas empresas que nos ven en los vídeos te lo agradezco porque esa información de valor espero tenerte próximamente es un espacio que puedes ocupar cuando de la información los programas en fin y pues que tengas muy buena tarde también a todos los que nos estuvieron viendo gracias por favor pónganos aquí que nos están viendo para en los mensajes gracias alma flores valentina y bueno de nuevo federico muchas gracias y buena tarde